Somos cuatro en el campo, listos pa' luchar Combatientes de Fortnite no nos van a parar Comandante al mando con estrategia y poder Antonio es la fuerza, nadie lo puede vencer Nos dejamos en lava en cada combate Ríos de balas, no hay quien nos empate Ríos eras es astuto, siempre al acecho Y bombo en la tormenta es puro desecho En el mapa brillamos, somos un huracán Cada uno con su estilo, unidos al final Construimos fortalezas, nadie puede entrar Cuatro guerreros juntos, listos pa' ganar Nos dejamos en lava en cada combate Ríos de balas, no hay quien nos empate Ríos eras es astuto, siempre al acecho Y bombo en la tormenta es puro desecho En el mapa brillamos, somos un huracán Cada uno con su estilo, unidos al final Construimos fortalezas, nadie puede entrar Cuatro guerreros juntos, listos pa' ganar En el mapa brillamos, somos un huracán Cada uno con su estilo, unidos al final Construimos fortalezas, nadie puede entrar Cuatro guerreros juntos, listos pa' ganar Cuatro guerreros juntos, listos pa' ganar No somos cuatro en el campo, siempre listos pa' ganar En Fortnite combatimos, no nos pueden igualar Comandante al frente, el líder en acción Antonio y dinamita, este explosivo es su gol Todos para uno y uno para todos Nos dejamos el alma En cada combate lo damos todos Oh, oh, oh Como es el secreto, en la sombra siempre está Ríos eras el tanto tirador, con su vida ganará En cada batalla juntos somos imparables Construimos nuestro destino Con pasos implacables Comandante dirige, con visión y con valor Mientras Antonio y dinamita, dejando huella a su alrededor Con un tono disperioso Somos cuatro hermanos, unidos hasta el final Cada uno con su rol, en este juego infernal Bongo es el arma que nunca verás venir Ríos eras en la distancia, te hará desistir Hola, hola Hola, hola Vale Ahora sí Vale Y ya está. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Gracias.